Son algunos de los efectos negativos del temporal de lluvia, frío y viento que se ha instalado en la península. Se trata del desbordamiento del río Duero a su paso por el municipio soriano de Salduero, tras la caída de más de 100 litros por metro cuadrado en apenas dos días. Han pasado tres jornadas desde la crecida y las calles y plaza del pueblo siguen anegadas. Un panorama desolador por lo que su alcalde, Guillermo Abad, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Duero que se adopten medidas definitivas para evitar nuevas inundaciones provocadas por la crecida del río. Queremos que se tomen soluciones a lo mejor más a largo plazo, no solo una simple limpieza. En este caso en Salduero el hándicap del puente, que tiene la profundidad de los ojos, es muy pequeña y entonces a lo mejor ellos tienen medios para hacer estudios y yo creo que actualmente hay tecnología suficiente para hacer estudios. Si hacen puentes sobre el mar y en otros lugares yo creo que tampoco puede ser tan problemático hacer una cimentación o adecuada en un puente de estos para poder ganarle una profundidad al río. El temporal también azota las zonas costeras de Galicia, donde la alerta es de nivel naranja por vientos de hasta más de 100 kilómetros por hora. La previsión es que éste pueda dejar olas de hasta 8 metros con vientos de fuerza 8. Valencia también se encuentra entre las 16 provincias que están en alerta naranja por fuertes rachas de viento. Una situación que no se espera que remita hasta el martes.